La carga del río pase siempre, sobre todo también porque es roca caliza, aquí se ven los tratos de sedimentación, de manera que es una roca que el río ha podido erosionar fácilmente, aquí en la parte superior izquierda se ven los sedimentos blancos que son los típicos de roca caliza, ¿dónde para este río? Ok, después me lo da, del lado, pasemos un ratito al lado, este es el petit puente, pasen al otro lado, este es el lado, bueno ok, en parte de lo que hablamos, aquí está la comunidad cuna, aquí hay baña, también tiran la basura, eso no se veía hace 5 años, hay basura, ya hasta las comunidades indígenas tiran basura, Miren, ustedes pueden ver, si usted le ve el fondo del río aquí, que está tan seco, aquí se ve, es la caliza, que ustedes ven que es una roca blanca, una roca alta en calcio, en otros lugares puede tener magnesio, se dañaron con la basura ahí, y esto se seca, cuando hubo, aún cuando hubo el niño, todo esto estaba seco y los ríos que están más adelante también se van secando, entonces como ellos se mueven en las canoas, el, la navegación se hace difícil, por supuesto que los valores, que las comunidades indígenas son diferentes a las de las comunidades, se está acabando el tiempo, No, la verdad es que la basura no me la voy a inventar, es que ya aprendieron de acá también, por eso me voy a inventar un poco de tiempo, Digo, ellos venden plata, pero ya lo venden más caro que la gente. ¿Que venden que? ¿Venden plata, no, profe? Sí, pero lo venden más caro que la gente. ¿Raise? ¿Cuál? ¿Do que pasa que la gente, Gracias por ver el video.